Muchas gracias y es un placer estar aquí. Siempre he asistido a eventos que organiza SG y siempre son muy buenos y estar aquí es algo muy padre para mí. Muchas gracias. Y bueno, mi plática es sobre cómo implementar un programa efectivo de ciberseguridad en la nube. Como pueden ver ahí, para los que son observadores, dice Luis Moreno y otras inteligencias artificiales. Entonces, como todo soy curioso y estoy probando algunas cosas y entonces le pedí ayuda para algunas cosas. Ahorita ya las van a ver. Y lo que no les guste, pues es culpa de la inteligencia artificial. Lo que les guste fui yo. Nada más para que sepan. Bueno, ya Norma me ayudó un poquito a presentarme. Ya no voy a andar mucho aquí, pero bueno, nada más para comentarles. Yo tengo ya bastantes años en esto. Desde los 16 aprendí un poco a programar. A los 17 años di cursos de sistemas operativos y paquetería de ofimática. Después me moví a soporte técnico, centros de cómputo y hace como unos 15 años ya me dedico al 100% a lo que es seguridad de la información. Me gusta mucho todo esto. Obviamente, digo, hago otras cosas, pero pues esto es mi pasión, ¿no? Lo que hago me gusta mucho. Tengo ahorita un proyecto para capacitar gratuitamente a personas de cualquier edad y país. Ese es un proyecto que tengo y que, pues, quiero mucho. Ya estoy ahí participando con otros compañeros. Ahí ustedes ya sabrán después, se enterarán, ¿no? Por los medios y todo. Soy consejero de una startup de pruebas que realizan pruebas de penetración. Como Norma comentó, soy organizador del Meetup Mexico City Cyber Security, que ahorita que lo pienso, no sé por qué le puse en inglés, pues supongo que a lo mejor estaba con algunas cervezas encima. Pero, bueno, es para... Todo es en español y es para compartir cosas de ciberseguridad, ¿no? Bueno, me gusta viajar, asistir conciertos. Mi género favorito es el hip hop. De hecho, aprendí inglés para saber qué decían. Después no fue tan grato porque hablan de otras... Unas cosas que, pues, no todas estoy tan de acuerdo, pero me gusta la energía y me gusta mucho el ritmo, ¿no? Me gustan series, películas. Me gusta practicar box y tochito, que es como flag fútbol, tochito bandera. Y, bueno, pues aprendo... Ahorita estoy aprendiendo algo de producción musical y también estoy tomando un curso del idioma alemán, ¿no? Esta es la agenda de hoy. Va a ser una introducción para que sepan de qué es la plática ya un poquito más a detalle. Algunas definiciones que vamos a platicar. El factor humano, el entendimiento del negocio, etapas y el modelo de madurez y estándares y marcos de referencia, ¿no? Y puntos clave que les quiero compartir. La parte 1, en la parte 1 está, este... Bueno, es la introducción. La introducción... Bueno, aquí lo que les digo es vamos a implementar y les voy a mencionar algunos puntos clave de cómo se implementa un programa efectivo de ciberseguridad, ¿no? Que sea holístico y agnóstico, es decir, que no... Que tenga... Que sea completo, que se vean muchos dominios de ciberseguridad y agnóstico en cuestión de que no voy a hablar tanto de marcas, ¿no? De marcas de productos o marcas de nubes. De nubes. Esto está enfocado mucho a AWS, pero realmente puede ser aplicado a cualquier nube, ¿no? Los principios son los mismos. Y también aquí menciono un poco de Vanilla Cloud, que es decir, no solamente utilizando cosas que vienen ya en la nube, no servicios que vienen en la nube, ¿no? No es más allá de eso. Se puede alcanzar una seguridad muy buena solamente utilizando los servicios nativos, digamos, de las nubes, ¿no? Bueno, aquí hay algunas definiciones de eficiencia, eficacia y efectividad, que es lo que vamos a ver hoy, que es como un programa efectivo, es hacer bien las cosas correctas, ¿no? Porque puedes hacer bien las cosas que no son o puedes hacer mal las cosas que sí son, pero la efectividad se conoce como hacer bien las cosas correctas, ¿no? Entonces, bueno, eso es, no vamos a andar mucho ahí, pero eso es lo que quiero, es el punto que les quiero comunicar, ¿no? Un poquito de qué es la empatía, ya vamos a ir viendo estos temas con más detalle, pero nada más para que los tengan ahí, porque esta presentación pues se les va a compartir y hay veces que pues tener esto por escrito está bien, ¿no? Para que se recuerden de las ideas y lo tengamos en cuenta, ¿no? Voy a hablar mucho de cyber. Yo sé que es un término en inglés, igual para que, este, digo, la chaviza ahora habla mucho con términos de inglés para que también me entiendan ellos, pero bueno, sabemos que este tema, a mí me encanta el español, le llamo el idioma, pero todo lo que es de tecnología pues vienen muchos tecnicismos, ¿no? En inglés, entonces, para que cuando los escuchen en otro lado que hablen de cyber o de cyber, pues sepan que es ciberseguridad, ¿no? Cybersecurity. Entonces, y para no decir cybersecurity, es ciberseguridad que es muy larga y nada más decimos ciber o cyber, pues ahí si me escuchan decir, este, pues es por eso, ¿no? Me estoy refiriendo a eso. El factor humano en la ciberseguridad, ahora, por ejemplo, si yo le pregunté a ChatGPT qué es lo que requiere un líder de ciberseguridad para ser efectivo, ¿no? En su trabajo. Y de hecho, si le preguntan igual a un humano, les va a decir que, pues, van a necesitar ser, van a necesitar saber sobre networking, sobre desarrollo de software, product management, Linux, liderazgo, etcétera, ¿no? Pero pocos se refieren o pocos incluyen la empatía en un líder de ciberseguridad. Y de hecho, después, cuando le pregunté a ChatGPT otra vez, ya me dijo, sí, tienes razón, ¿no? La empatía, aquí esa es la respuesta tal cual, Verbatim, de cómo dijo ChatGPT, ¿no? Que tenía razón y ya lo puso hasta el final, ¿no? Yo digo que no va hasta el final, o sea, es uno de los principales elementos que debe tener un líder de ciberseguridad, porque, bueno, tenemos que ser, una es que debemos ser conscientes de que ninguna organización, al menos yo no conozco ninguna organización, que solo exista para ser segura, ¿no? Las empresas están para dar un servicio o un producto y debemos hacer que ese servicio y producto sea seguro, pero no es el fin último de la empresa, ¿no? Entonces, los líderes de ciberseguridad le tenemos que bajar dos rayitas a lo que nosotros, este, tenemos, o sea, cooperamos con las empresas y tenemos que saber que somos parte de la organización, ¿no? Que somos el que dice qué se tiene que hacer, ¿no? Que parecemos a veces policías. Entonces, bueno, eso es importante. Las decisiones que se tomen del lado de Cyber igual pueden proporcionar ventaja competitiva o pueden igual estancar a la organización, ¿no? Dar fidelidad a los clientes o odio a un producto o servicio, ¿no? ¿Qué pasa si lo hago tan seguro un producto o servicio que de repente no pueden usarlo, ¿no? O es muy difícil usarlo, pues me van a cambiar por la competencia. Entonces, el líder de ciberseguridad tiene que estar consciente de esa responsabilidad que tiene, ¿no? Entonces, y ahí entra, y ahí es donde entra la empatía y la comprensión de que somos parte de un todo, ¿no? Este, igual tanto para los clientes internos y externos, ¿no? Imagínense, por ejemplo, cuando el negocio llega con un, con alguien que no es empático, alguien que dice que no, no tiene una buena idea de por qué está ahí, le llega al negocio, imagínense un banco en los inicios de la banca en línea, ¿no? Imagínense que en el banco le dicen, oye, tenemos que dar, tenemos que hacer que nuestros clientes puedan sacar cuentas de banco por internet, ¿no? Y si es un, un líder de ciberseguridad va a decir, no, 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 ¿cómo crees? O sea, eso es muy inseguro, no, no, eso no se puede. En cambio, otro líder de seguridad dice, bueno, pues vamos a trabajar en conjunto, vamos a ver cómo le hacemos y lo hacemos, ¿no? Este, y entonces eso le puede dar una ventaja competitiva a ese banco porque, pues, va a sacar ese producto primero, va a generar lealtad sobre los usuarios, etcétera. Entonces, la ciberseguridad no nada más es para proteger los servicios de IT y también puede ser un enabler, ¿no? O sea, pues eso es súper, súper importante, ¿no? Incluso podría decir que es más importante que muchas cosas técnicas, ¿no? Todo esto es, es de humanos, o sea, los problemas, los casos son humanos, los problemas los resuelven humanos y la tecnología ayuda, ¿no? Pero la parte humana es súper importante. Ahora, ya ha pasado una vez esa parte, también tenemos que comprender al negocio, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace el negocio? ¿Qué hace? ¿Por qué lo hace? Con eso nosotros podríamos saber lo que les comentaba al principio, esa ventaja competitiva que le podemos dar al negocio, pues lo tenemos que entender y lo tenemos como buenos hackers, tenemos que saber deducir cómo podemos ayudar al negocio, cómo podemos transformar ese, como nos ven ahora como un gasto necesario, como un mal necesario, hay que ayudarles a ver la ciberseguridad como un habilitador del negocio y decir, mira, por ejemplo, si tú te certificas con INSEO 27.000, esto te va a ayudar a vender más porque le vamos a decir a la gente que sus datos van a estar más seguros, ¿no? Y eso va a ser una ventaja competitiva para ti. Cosas así que ellos pueden usar y internamente también, ¿no? Que podamos entender cuáles son los activos críticos, cuáles, cómo evaluamos los riesgos que nos acerquemos a otras personas, colaboremos con ellas, implementemos soluciones y les demos el pimiento, mejoramos y repetimos, ¿no? Siempre es mejorar y repetir y ir viendo cómo con cada paso que damos cómo vamos mejorando, ¿no? Ahora, algo muy importante para implementar un programa de seguridad efectivo es contar con el apoyo de arriba hacia abajo, es decir, del alto mando, del management, de la dirección, de la alta dirección, debemos saber vender, ¿no? Como les comentaba, que no nos vean como ese mal necesario, debemos de cambiarlo para que seamos esos habilitadores del negocio y que ellos todo lo que van a gastar en ciberseguridad sepan que va a ser bien usado y va a ser algo para bienestar de la compañía y de los clientes, ¿no? Y todo lo que hagamos tiene que estar alineado con los objetivos del negocio. Hay veces que la gente de seguridad no sabe cuáles son los objetivos del negocio y cómo puedes implementar cosas si no están alineadas, ¿no? Estás desfasado con esos objetivos del negocio y no es correcto, ¿no? No es algo que el negocio le sirva, que la ciberseguridad o IT vaya por un lado y la estrategia vaya por otro, Entonces nosotros tenemos que ver cuál es ese bottom line, es decir, cuáles son esas ventajas financieras, esas métricas, esas gráficas que le podemos mencionar al directivo para que ellos cumplan con esos objetivos y el negocio avance, ¿no? Entonces tenemos que acercarnos a ellos, hablarles en su idioma. Imagínense si tú vas con un directivo y le dices quiero implementar PKI porque los certificados SSL no están en el CEA, ¿no? Entonces va a decir pues ¿de qué me estás hablando? ¿no? Tenemos que transmitir esa información, debemos de mostrar esa inteligencia que nosotros tenemos para transformar todo eso, ese jargón técnico algo que ellos puedan entender y que ellos puedan usar y en su propio idioma con sus propios a lo mejor gráficas, números que ellos puedan entender y que puedan compartir con otros, ¿no? Para que se pueda aplicar todo eso que nosotros queremos implementar. También no nada más es necesario el apoyo de arriba hacia abajo, también es necesario un apoyo de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, empezando por el usuario, ¿qué pasa? Que el usuario le dices tú, no, pues tienes que poner un password que tenga letras, números, una mayúscula, una minúscula, un pelo de gato, que se cambie cada día, la sangre de un, no sé, de alguien pelirrojo, entonces, imagínense, o sea, el usuario no sabe por qué le estás diciendo eso, no sabe por qué y para él es como otra vez, o sea, me van a poner a trabajar más, me van a poner a hacer cosas más que no sé ni por qué lo están haciendo, ¿no? Entonces, debemos de decirles a ellos, comunicarles a ellos por qué son esas cosas, a veces también los security awareness trainings o los concienciación o concientización de ciberseguridad nos lo pasan por un, por un video y pues la gente está haciendo otras cosas y el video está por ahí y de repente llegan y ya nada más no le dan a la pregunta y se regresan y ya, ¿no? O sea, es un, es un algo que ellos quieren hacer, o sea, tienen que hacer porque es algo que alguien les dijo que tuvieron que hacer y si no lo hacen pues les van a estar molestando por qué no has hecho ese curso, por qué no has hecho ese curso, pero realmente no hay retención, ¿no? Entonces, tenemos que hacer que esos cybersecurity trainings sean realmente como unas demos de lo que les puede pasar, o sea, ¿por qué no les ponemos un, mira, esto es lo que te puede pasar, un phishing, esto es algo real, ¿no? Aquí está una máquina A, aquí está una máquina B, si le das clic aquí, ¿cómo toma el control del atacante de tu máquina? ¿Cómo se puede meter a nuestra red? Entonces, eso ya les llama la atención más y ponen atención de preferencia que sean presenciales, digo, ahorita ya mucha gente ya no está presencial, pero que sean en vivo, ¿no? Y que ellos participen y que pregunten y que sea más que nada más darle clic a ese checkbox, ¿no? Tenemos que cambiar igual, por ejemplo, otra cosa es cómo los de ciberseguridad se pueden inmiscuir con otros, o sea, bueno, colaborar con otros equipos para que ellos no sean nada más los responsables, ¿no? Regularmente los de seguridad siempre somos menos, ¿no? Dependiendo de la organización de 10 a 1, 20 a 1 o más, ¿no? Siempre hay un, o a lo mejor hay uno solo de ciberseguridad y hay 20 desarrolladores y él es el que tiene que hacer todo y no, está complicado, ¿no? Entonces, tenemos que agarrar security champions de ellos y decirles, mira, esto es lo que tenemos que hacer juntos y vamos avanzando, ¿no? Este, es súper importante eso, ¿no? Lo que les comento aquí, o sea, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros cambiamos, que les digamos a todos, tú eres responsable de tu seguridad, tu equipo eres responsable de tu seguridad y yo estoy aquí para apoyarte, ¿no? Hay otra madurez en ambos lados, ¿no? Porque si ya le dicen al de seguridad, no, pues cada quien es responsable de seguridad, pues ya se van a echar a la maca y ya no van a hacer nada, ¿no? O sea, ellos tienen que ayudarles, ¿no? Aquí en este ámbito de la ciberseguridad se dice que somos, hay tres tipos de personas, ¿no? Lobos, ovejas y pastores, ¿no? Nosotros tenemos que ser pastores, tenemos que ayudar a esas ovejas, tenemos que hacer que entiendan, obviamente no tenemos que decirles a todo que sí, porque tampoco se trata de eso, no le vamos a dejar que la oveja salga corriendo y la atropellen, ¿no? Este, no, pero tampoco la vamos a tener ahí que esté nada más ahí que no se pueda mover y que la lana que dé esté toda sucia y sea difícil de quitar, ¿no? Es difícil de lavar, o sea, tiene que ser algo que nos sirva a ambos, ¿no? Entonces, eso es súper, súper importante. Y, bueno, eso es lo que me les comentaba, la comunicación, cibersecurity champions, concientización, este, y, bueno, igual una cosa que se puede hacer es premiar los buenos comportamientos, ¿no? Si alguien reportó un phishing, puedes darle una tarjeta de regalo o algo para que él se sienta motivado a seguirlo haciendo. Ahora, pasando a la parte de ya de procesos y tecnología, esa fue la parte humana que les digo, es para mí lo más importante, si no funciona esa parte, puedes tener el mejor firewall, el mejor, este, DLP, el mejor SASE y no va a funcionar, ¿no? Porque eso lo va a administrar la gente y alguien te va a poner una traba, los usuarios no lo van a usar, les van a decir que no sirve y lo van a terminar quitando, lo van a terminar dejando y nadie lo va a usar. Entonces, eso es lo más importante para mí. Ahora vienen los procesos y la tecnología. Ahora, este es el inventado modelo de responsabilidad compartida de todas las nubes, ¿no? Que dependiendo del tipo de servicio que tengamos, infraestructura como servicio, plataforma o software, aquí estamos nosotros, ¿no? Todo esto del colorcito más claro es lo que nosotros somos responsables y esto es más oscuro, es lo que la nube, el proveedor de nube va a ser responsable, ¿no? En este caso AWS, Azure, GCP, Oracle, cualquier otro. Lo que les comentaba es identificar los activos críticos, el primer paso, o sea, ¿cómo vamos a saber qué proteger si no sabemos qué tenemos, ¿no? Y dónde lo tenemos. Entonces, tenemos que identificar esos sistemas, esos procesos, esa información, esas personas clave, porque ahí podemos, por ejemplo, tomar esto como para contactar a esas personas y decirles, mira, esto es lo que, bueno, dime, explícame cuál es tu proceso y yo te voy a ayudar a asegurizarlo, ¿no? A asegurizarlo, a asegurarlo. Se pueden orientar con estos frameworks que ya existen para eso y tan solo, nada más preguntarles, o sea, a ver, dime qué haces, cuál es tu información y ya tú vas identificando cuáles son y tú vas viendo, puedes hacer un modelado de amenazas y ver por dónde puede entrar el atacante, ¿no? Algo muy padre que tiene AWS es esta parte, no es oficial, pero es yo, de lo que he visto, ustedes saben que las nubes tienen mucha información, tienen una información muy buena, pero está muy dispersa, ¿no? Lo tienes que, no está como ordenada para que nosotros la podamos comprender. Aquí, esta parte, déjenme abrirla, creo que ya lo tengo aquí abierta. Si ustedes se van aquí a este link que les puse acá, está en inglés y en español y les va diciendo, los va guiando por todo, ahorita ya le llaman de otra forma, pero a mí me gustaba como le llamaban antes de gatear, caminar, correr y volar, ¿no? Era como que es fácil de entender. Aquí ahorita le pusieron Quick Wings, fundacional, eficiente y optimizado, pero bueno, aquí creo que si le ponemos así o nos lo acordamos así como esto de gatear, caminar, correr y volar, pues es como algo más fácil, ¿no? ¿En qué etapa estamos? Y aquí nos dice, bueno, aquí nos dice en qué etapa estamos, por ejemplo, en la primera etapa, si ya asignaste los contactos de seguridad, si ya seleccionaste cuáles son las regiones que vas a usar y bloqueaste todas las demás y le pueden ir dando click, por ejemplo, aquí y tiene unos pequeños videos y te dice qué es lo que, de qué se trata este punto, cómo lo puedes hacer, dónde lo puedes hacer y por qué es importante cada uno de estos puntos, ¿no? Por ejemplo, si alguien roba tu, bueno, uno de los puntos importantísimos aquí es que utilices multifactor, ¿no? Doble factor de autenticación para que si la contraseña, las contraseñas son muy fáciles de perder o de extraviar o de que alguien se la robe, pero si tienen un doble factor de autenticación, al menos el más, el más sencillo, un teléfono, ¿no? con eso ya vas a tener una protección, una mejor protección que si solo utilizas un solo factor, ¿no? No utilizar obviamente el root para entrar y aquí te lo va diciendo todo, o sea, esto es hacer una alarma de billing por si de repente te empiezan a meter ahí cosas de bitcoins y minar bitcoins y ahí te enteras, ¿no? cómo fue analizar tus perfiles para que sepas qué están usando realmente, si tienen más permisos de lo necesario, esta herramienta te puede ayudar a quitarle esos permisos, utilizar los WAF, ¿no? que tienen, bueno, aquí todas las nubes nada más tengan en cuenta que los WAF de las nubes tienen una limitante dependiendo del proveedor, pero casi todos están como por los 8K, ¿no? Entonces, si alguien tiene, por ejemplo, las aplicaciones .NET que tienen demasiado, pesan mucho sus peticiones por su state view, si pasan de eso, puede ser que una o que bloqueen esa petición o que la dejen pasar, entonces el WAF pues se hace prácticamente inservible a ese punto, ¿no? Entonces, es importante sí tener un WAF, pero recuerden que esta es solo una capa extra de protección en nuestra, en nuestra, digamos que en nuestra cebolla, ¿no? que tenemos de ciberseguridad que es por capas, esto solo es una capa, entonces la primer capa sería hacerle pruebas de penetración, obviamente la primer, la primer, la primer protección es desde que se, echan a dar la aplicación, desde que está en la etapa de diseño se hace un modelado de amenazas durante todo el ciclo de vida de desarrollo como es DevSecOps, se va, este, segurizando la aplicación y al final pues se le hace su pentes, ¿no? Toda la, la función de código y todo eso, para que ya cuando llegues aquí ya le pongas el WAF, pero ya sabes que todo lo que está atrás está seguro, ¿no? Lo más seguro posible, este, porque no hay nada 100% seguro, pero ya, ya tienes que, ya tienes que, esta es otra protección nada más, ¿no? No es, este, nada más te estás valiendo del WAF, si solo se están valiendo del WAF, pues el WAF se puede caer, puede tener un Ciro Day o algo y tu aplicación se va a quedar desnuda prácticamente, ¿no? Entonces el primer paso es asegurar la aplicación y luego ponerle igual. Y bueno, y aquí nos va diciendo, ¿no? Este, obviamente bloquear accesos públicos a S3 y no necesitas tenerlo, este, público o utilizar tokens para que no, no esté, este, hay muchas aplicaciones que usan S3 como para sus aplicaciones, se autentican al usuario, pero el S3 está público, entonces tú puedes sacar ese URL y lo pones, y lo pones en cualquier parte y dice, no necesita autenticación. Entonces esto lo deben de integrar con sus aplicaciones para que eso, eso no pase, ¿no? Y bueno, aquí les va diciendo todo, todo esto que les estoy contando, este, ustedes lo pueden ir viendo así paso por paso, se pueden ir así, tal cual como dice aquí, primero arregla todo esto, todo lo que tiene es en el primer punto y luego te pasas al siguiente, ¿no? Que es, este, fundacional. Luego ya, aquí ya dice otras cosas, ¿no? Por ejemplo, identificar requerimientos de seguridad regulatorios, plan de entrenamiento sobre seguridad en la nube, tal vez ese debería hacer antes, monitoreo de la configuración de, de con AWS config, este, repositorio central de usuarios, políticas organizacionales con SSPs, y así, se van una, una, este, por otra, y hasta que lleguen al optimizado, ¿no? Que ya es donde tienes tu, este, tu respuesta a incidentes, te, tienes, tu DevSecOps bien establecido, tienes tu, incluso tu, tu Chaos Engineering, ¿no? O tu Cyber Security Engineering, Chaos Cyber Security Engineering, donde tú mismo dejas que se caigan cosas o atacas cosas y tú mismo lo da, lo, lo, lo llevas, ¿no? Tienes tu, tu Blue Team, tu Red Team, etcétera. Entonces, vas, vas yendo, este, pasos por, etapas por etapas, paso por paso, y hasta que tengas todo esto ya, este, optimizado, ¿no? Este, este mismo, en este mismo sitio, bueno, aquí tienes todo el modelo de madurez con las cuatro etapas que les comento, y aquí tiene un, este, unas herramientas para que ustedes mismos se auto-evalúen, por ejemplo, este tiene un Excelito, yo lo, antes de iniciar la, la, este, la charla, llené algunos datos, es muy fácil, nada más, ustedes toman aquí esta parte, le seleccionan aquí, este, dónde están, en qué nivel están, y al final te va a dar una, unos resultados, por ejemplo, yo nada más le llené el Quick Winx, ¿no? El gatear, digamos, y aquí te da unas gráficas de, tú puedes ver cómo estás, entonces puedes tomar una fotografía de cómo estás, llenarlo todo, ¿no? Tomar una fotografía de cómo estás actualmente, hacer un plan para corregir todo esto, ver qué tanto tiempo te va a tomar, este, platicar con otros equipos, porque esto no es solamente de seguridad, de cybersecurity, lo tienes que hacer con tus equipos de desarrollo, con tus equipos de infraestructura, este, con otros arquitectos, donde tú les dices, esto es lo que tenemos que implementar, cómo lo vamos implementando, porque todos estos cambios pueden ocasionar problemas a la producción, ¿no? Entonces, pues se tiene que probar, se tiene que ir llevando paso por paso hasta que llegues al optimizado, ¿no? Pero esto te puede servir como una fotografía actual y después vas llegando al final, ¿no? Ya esto tú se lo presentas a tu management, le dices, mira, esto es donde estamos, estamos, no sé, estamos mal o estamos bien, estamos medios y aquí es donde queremos llegar y esto es lo que necesitamos para hacer, no estamos tiempo, no estamos recursos, etcétera, y esto te va a ayudar mucho a organizarte, ¿no? Obviamente, este, también hay otros recursos como, como Cloud Security Alliance, este también es un, es un recurso, es un recurso súper, súper bueno, muy completo, tiene todos estos, bueno, tiene aquí como dice 197 objetivos de control y 17 dominios, ¿no? Y toca todos los puntos, esto es tanto para Cloud Providers como para Cloud Consumers, pero si ustedes son Cloud Consumers nada más le pueden quitar, este, las cosas que no, no, este, les toque, por ejemplo, Data Center Security, porque eso lo toca al proveedor, este, y a muchos de los demás dominios si nos, si nos tocan a nosotros y ahí les va a decir, les tiene una guía de cómo lo puedes implementar, cómo lo puedes ir haciendo, igual te puedes ir por etapas y todo esto también, o sea, todo lo que tú hagas en el otro, en la otra parte de acá se va a implementar, se va a complementar con esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta parte, pues no te habla de política o te habla de políticas en algún punto, pero no te dice, o sea, bueno, tú las tienes que hacer, tú las tienes que desarrollar y aquí te va diciendo cómo lo, cómo lo vas haciendo, ¿no? Este, y esto es gratis, o sea, por ejemplo, si tú no necesitas, tú no necesitas una licencia si tú lo usas para cosas internas, ¿no? O sea, si tu empresa lo usa para cosas internas, lo pueden usar, si es un, si es un, este, un consultor, el consultor se tiene que pagar, pero ustedes, si lo quieren usar, pues está free, ¿no? Esto está en la página que les dejo acá, Cloud Security Alliance, está muy bien, tiene también cursos para que aprendamos iguales agnóstico de marcas, aplica para todas las nubes, este, es muy bueno para, para empezar a aprender, ¿no? Bueno, aquí unas consideraciones importantes es el, el entrenamiento y la práctica constante, pues es lo que nos va a dar, este, los mejores resultados, ¿no? Obviamente, ¿cómo vamos a aprender? Este, hay, hay, hay plataformas ahorita que una que se llama Cloud Guru, Wizz Labs, el mismo AWS ya tiene plataformas, estos, estos dos son, este, de cualquier plataforma, AWS, Azure o GCP, y ustedes lo pueden usar, pueden, este, meterse ahí y practicar, incluso tienen como demo, o sea, bueno, tienen sandbox, ustedes les dan una contraseña y un password para que ustedes practiquen ahí en esa infraestructura, ustedes le ponen cuántas horas quieren usarlo, hacen sus prácticas, que están, por ejemplo, AWS tiene, todos los proveedores tienen como prácticas y ustedes se pueden meter ahí y, este, ahí echan a perder, ¿no? Ahí no pasa nada porque no, este, nadie les va a decir nada, ¿no? Es para, para hacerlo porque estos, al final, pues se van a destruir y tienes que volver a hacerlo, obviamente tiene su tiempo de caducidad, ¿no? Pero eso es muy bueno para entrenarse y practicar. Eh, obviamente, incluso sobre seguridad desde la arquitectura y diseño del proyecto, como les mencionaba, usar llaves lo menos posible, este, siempre prefieran utilizar lo que se llama como assume roll en lugar de utilizar múltiples llaves, ¿no? Utilizar MF en todos lados, incluso en el CLI, aquí les dejo un post para que vean cómo se utiliza en el CLI porque a veces tienen MFI para la consola web pero no tienen MFI para el, para el, para la consola de línea de comandos, entonces, pues eso es peligroso. usar AWS Vault tiene esto, por ejemplo, si alguien, por ejemplo, alguien se hace de tu root, ¿no? O te cae un, un, un ransomware a tu, a tu cloud, pues prácticamente, pues sería game over ahí, ¿no? Porque te, o sea, si tiene, si tiene tu root, se va a meter a tus respaldos y los va a destruir y los va a, o los va a modificar, los va a encriptar y este, te quedas sin información y con este AWS Vault tú tienes un límite, o sea, tú le dices de este, de esta fecha, esta fecha, nadie lo puede tocar, ni siquiera el root, ni siquiera AWS, entonces, eso es muy, eso es algo muy bueno para que ustedes lo, lo puedan implementar y eso sería como, dijéramos, como en la, cuando teníamos on-prem que era llevarte tus cintas a otro lado, si se quema este data center, tus cintas las puedes regresar y levantarte infraestructura, tus datos en otro lado, esto es muy parecido a eso, es como si fuera una, este, algo físico, digamos, entonces, está, está bastante bien como para proteger los datos, automaticen lo más que puedan, recuerden que siempre somos outnumber, o sea, siempre nos van a, siempre vamos a hacer menos, entonces, la automatización nos va a ayudar bastante en todo eso, traten de usar infraestructura como código, si apenas van a implementar nube, traten de hacerlo desde el principio, si ya lo tienen, traten de migrar a infraestructura como código, porque créanme que les va a ayudar mucho en esta parte de la automatización, mucho en establecer controles, este, en poderte mover de una nube a otra con facilidad, en respaldar toda tu infraestructura, en saber quién mete qué, etcétera, pero ya puedes meterlo como un, este, como DevOps, ¿no? A tu, toda tu infraestructura la puedes meter como DevOps, utilicen tags, es mejor utilizar más tags que no, porque se puede utilizar para muchas cosas, para llevar los costos, de qué proyecto es, quién lo dio de alta, etcétera, etcétera, entonces tienen que tener una buena política ahí de tagging, ¿no? Utilicen guardrails, o utilicen, en Amazon se llama Service Control Policies, no, la verdad no sé cómo se llaman en las otras nubes, pero son muy similares todas, este, donde ustedes pueden desde la, desde digamos que de una jerarquía más alta, decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer en su nube, ¿no? Pongan alarmas de billing para que no les lleguen sorpresas de cargos extras, y ya después, pues pueden ir madurando a ustedes mismos generar sus propias llaves y controlar sus propias llaves, ¿no? Ustedes mismos, no, que no lo haga la nube, este, y migrarse a una, algo de Zero Trust, bueno, Zero Trust es básicamente la identificación identidad, ¿no? Ahorita se dice que ya la, la parte de la red ya no es un, ya no es suficiente para la identidad porque ya no es la, la, la red como, nada como antes, ¿no? Que teníamos interno y externo, ahora es, ya es por identidad, ¿no? Ya no es por, 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 para el perímetro de red. Yo, yo diría que pueden usar las dos, perímetro de red y también, este, identidad para que tengan su, su, este, su cultura Zero Trust, ¿no? Cual Zero Trust no es un producto, no es un servicio, es algo, es una cultura que se tiene que ir desarrollando con, con muchas cosas, ¿no? Pero pueden ir avanzando hasta, hasta ese punto. ¿no? 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 ¿no?